Yo no soy un juguete, no, yo no soy un ladrón, solo soy un idiota que destrozó tu corazón. Mamita, me soltaste porque te traicioné, pero... Ahora vengo a pedir perdón, aunque no tengo dicha en el amor, y yo no quiero que me digas no. Me arrepentí, ahora te pido perdón, háblame claro que el amor es de dos, y donde fuego hubo ceniza quedó. Mi amor, tú dime si esperanza tengo, y así felices viviremos tú y yo. Perdóname mi amor, yo solo quiero estar contigo, quiero sentir tus brazos en mis noches de frío. Perdóname mi amor, yo solo quiero estar contigo, quiero sentir tus brazos en mis noches de frío. Oye, un timbal asesino, Wilson Conga rompiendo, Nueva York en la guira, y Medallón en la tambora amasando. Oye, suéreme ese mambo, y viene el trompeta. Oye, Gleison Entertainment, la compañía de los cuartos. Unigénito, los matones, una banda como todas. Ey, ey, qué bacano, qué bacano. Mete mano pa. Ya. Óyelo. Una vaina bien. Y ahora vengo a pedir perdón, aunque no tengo dicha en el amor. Y yo no quiero que me digas no, me arrepentí, ahora te pido perdón. Háblame claro que el amor te quedó, y donde fue jugos en mis saquedó. Mi amor, tú dime si esperanza tengo, así felices viviremos tú y yo. Perdóname mi amor, yo solo quiero estar contigo, quiero sentir tus brazos en mis noches de frío. Perdóname mamita, perdóname mi amor, yo solo quiero estar contigo, quiero sentir tus brazos en mis noches de chico. Perdóname mi amor, yo solo quiero estar contigo, yo solo quiero estar contigo, yo solo quiero estar contigo. Oye, unigénito papi, lo matones. Y una banda para matuar. Ey, ey, ya. Oye Gleison. Tú te calvo con Michael ya Y sigue Bacachimbo Qué bacano, qué bacano Una vaina bien Ambas trompetas Oye, siente percusión papá Pa' que sepa lo que mambo Los matones Iglesias Matando ya Una vaina bien pa' que te quite